Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Claudia y el día de hoy vamos a hacer una salsa de tomatillos verdes. Para comenzar vamos a utilizar una libra de tomatillos, cuatro chiles de árbol, un chile de puya, un ajo, ajo en polvo, sal y un pedazo de oropel para que sean los tomatillos y comenzamos. Para empezar vamos a poner todos los tomatillos dentro del oropel y vamos a hacer un sobrecito para ponernos en el comando, vamos a doblar todas las ovillas, las esquinas se doblan hacia adentro y si escuchan ruidos raros no se preocupen hay una limia castigada y un perrito en la jaula, ya que están bien envueltos los tomatillos nosotros vamos a poner el comando para que se coja. Ok ahora para continuar vamos a poner un poco de aceite para freír los chiles para esta salsa y vamos a calentar la estufa para que no esté el aceite muy caliente. Espera un momento. Los vamos a freír pero no demasiado porque si se queman les va a amargar la salsa. Y mientras se queden los chiles le vamos a dar la vuelta a los tomatillos que ya están en el comando. y le vamos a poner a la temperatura alta para que se quemen los tomatillos y le de saborcito. Estos chiles ya están, los vamos a poner en un plato y los vamos a pasar a la licuadora. también vamos a freír un poquito el ajo. Y mientras vamos a esperar, ahí se acaban de pasar los tomatillos. Se tardan como unos 10-15 minutos dependiendo de lo grandes que estén, de la temperatura. Y vamos a chequear en unos 10 minutos. Ok, hice los tomatillos ya llevan como unos 8 minutos. Ya le bajé un poquito la lumbre. y la puse bajita para que se empiecen a cocer, que cuando estén aguaditos van a estar listos. Lo que quiero es que se cozan y se hagan como acaramelados para que quede rica la salsa. Ya se están haciendo un poco suaves pero aún no están. De mientras vamos a moler los chiles. Ahora mientras que se están cociendo los chiles, perdón los tomatillos, vamos a poner los chiles en la licuadora. Únicamente los chiles. Le vamos a agregar la sal y un poquito de sal de ajo. La sal y el polvo de ajo van a ayudar para que no se pegue el chile a la licuadora. Y ahí le ponen más o menos lo que ustedes gusten. La sal. Yo por lo general le pongo un puñito. Necesito. Me corten el chile. Pues un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ok, como pueden ver el chile no se pegó mucho a los lados de la licuadora y ahora que le pongo los tomatillos va a ayudar para que no se queden mucho acá arriba. Y de mientras vamos a voltear los tomatillos para que no se vayan a quemar. Para voltear los tomatillos estoy usando una espátula porque oropel se pone muy caliente. Y ya casi están. Vamos a dejarlo unos 4 minutos más. Y la lombra está bien bajita. Ok, ya han pasado como 15 minutos y los tomatillos ya están listos. Como pueden ver si apachuran el oropel está bien caliente, pero si lo apachuran con una cuchara o una espátula están bien suaves. Ahora los voy a poner dentro de la licuadora y yo lo voy a hacer con las uñas porque es tan larga así estoy acostumbrada a hacerlo. Y no quiero que se tingue ese juguito porque esto es lo que le va a dar el sabor, si no va a quedar muy reseca la salsa. A ver si puedo sacarlo sin quemarme. Está bien caliente. Lo que yo hago, utilizo la espátula, lo pongo dentro de la licuadora y jalo el sobrecito. Como pueden ver los tomatillos están un poco quemados, pero está bien, le va a dar sabor a la salsa. También le voy a agregar el ajo. El ajo y le voy a poner un poquito más de el polvo de ajo porque le da mucho sabor. Ahora lo voy a pasar a la licuadora y lo voy a moler. Y lo voy a moler bien poquito porque no quiero que se muelan las semillas del tomatillo. Ok, si ya puse los tomatillos dentro de la licuadora, los voy a moler. Nada más les quiero recordar, cuando saquen el sobrecito de los tomatillos, tengan mucho cuidado con el vapor porque se pueden quemar. Yo estoy acostumbrada a hacerlo así, pero ustedes tal vez sea mejor que se ayuden con unas tenazas. Vamos a moler los tomatillos. Ok, y los voy a moler bien poquito porque no quiero que se amargue por moler las semillas. Y ahora lo voy a poner en un platito. Como pueden ver, no queda muy desbaratado. Y queda espeso. La salita está rica, está lista para los tacos, los blanquillos por la mañana, si les gusta, así o un taquito de frijoles. Y esta es su salsa de tomatillo. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal Dulce América y que pasen un buen día.